...desde Tegucigalpa. Adelante Alberto, buenas noches, gusto saludarle. Gracias, Karina y Tiriana, buenas noches, televidentes de Canal 6. En estos momentos estamos realizando un operativo de patrullaje con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina, donde se están realizando saturaciones en este sector de la Divino Paraíso y colonias aledañas, y también en lo que es el cementerio de esta localidad donde se presume que hay actos vandálicos y también con ritos satánicos, pero que tengo aquí al Teniente Coronel José Cuello, que nos va a especificar estos operativos de saturación realizados en este sector de la capital. Estamos en directo, Teniente. Bueno, operativos de saturación para que la población que habita en este sector tenga más resguardo y seguridad. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. En efecto, Fusina está ejecutando operaciones de saturación en sectores de responsabilidad, pero de igual forma estamos abarcando aquellos lugares donde se han reportado actividades ilícitas, denuncias en algún momento, en algunas casas que pueden ser utilizadas como casas locas para ocultar armas, torturar a algunas personas y cometer actos que vayan en contra de la vida humana. Y de igual forma aquellos lugares también que son cementerios donde se ha manejado información, que son utilizados para fumar droga, ocultar armas, y de igual forma hasta realizar actos o rituales satánicos. Ante esa razón estamos ejecutando operaciones interinstitucionales a través de Policía Nacional, Policía Militar, Fuerzas de Tarea Interinstitucional, dando una respuesta a la población que interpone las denuncias. Estas operaciones obedecen a las denuncias que se han ejecutado en el 9-11. Entonces, se da la respuesta. De igual forma estamos realizando operaciones de viajes a pie móviles, registro de vehículos, registro físico de personas en diferentes sectores de responsabilidad. Sabemos que es la zona de aquí, como la de la Vino, y Polonia, que se encuentra en esta zona, dependientes de la PAPU, que es peligrosidad, y también en zonas calientes de la capital. En efecto, son diferentes sectores de responsabilidad. Fusina tiene un mapa de operaciones donde se ejecutan estas saturaciones, dando respuesta a las diferentes denuncias del 9-11, que se recepcionan acciones ilícitas como asaltos a mano armada, venta y distribución de droga, el flagelo de la extorsión. Y de igual forma estamos ejecutando inspecciones dentro de lugares que venden bebidas alcohólicas, como algunos billares, algunos centros nocturnos, para garantizar la seguridad de la población, y específicamente decomisar aquellos flagelos que son generadores de violencia, como la información ilegal de armas, la venta y distribución de drogas que en algún momento genera violencia y pelea de territorios por grupos antitucionales. ¿Qué otras colonias aledañas se encuentran en este sector de la Divino Paraíso? Bien, estamos ejecutando estas operaciones en la colonia Merifley, también en la nueva capital, sobre la aledaña es el sector del cementerio del Divino Paraíso, donde tenemos personal también ejecutando operaciones al interior, y sobre todo mantener algunos retenes, que estamos ejecutando inspecciones, inspecciones de vehículos, registros físicos a personas, que en algún momento cometen actos ilícitos, es parte de las operaciones de saturación, anteriormente fueron, el día de ayer fueron 11 detenidas, en diferentes sectores por escándalo en vía pública, por asociación ilícita, de igual forma por violencia doméstica, que son ocasiones que estamos esperando, incluso algunos resultados hasta el momento que están en desarrollo. Muchas gracias, teniente José Cuello, del Fusina, donde está realizando estos momentos hasta ahora de la noche, aquí en la colonia Divino Paraíso, y otras zonas o colonias aledañas, como la Merifley de Flores, también en la nueva capital, están realizando operativos de saturación, para resguardar la seguridad de la población que habita en estas zonas, en estas zonas que comúnmente se le conocen, zonas calientes, de alta peligrosidad, aquí en la capital de la República. Karina Interiano, totalmente en directo, Canal 6, está realizando estos operativos de saturación, en estas conflictivas colonias, de aquí de la capital de la República. Cuesta información, totalmente en vivo, retorno con usted, a Estudios Principales. Buenas noches, Karina. Noches, buenas noches Alberto Gutiérrez, excelente trabajo en este seguimiento, que le da a las patrullas policiales, con la móvil de Canal 6, en torno a la identificación, de estas probables casas locas, como se le conoce, utilizada por grupos de asociación ilícita, y también zonas, donde se estaría practicando ritos satánicos. Nosotros aquí en Canal 6, la semana anterior, presentábamos imágenes, de toda esta situación, que se conoció, en el occidente del país, con un rito satánico, en donde una mujer fue la víctima. Aquí las patrullas policiales, ingresando a estas colonias, mencionadas por José Cuello, el teniente cuello, de las fuerzas de seguridad, del estado de Honduras, y la unidad móvil de Canal 6, muy pendiente, también para llevarle a usted, estas imágenes, y sobre todo, para que los vecinos, de las colonias mencionadas, por nuestro colega periodista, y la autoridad de seguridad, pues estén también tranquilas, enterándose que es un trabajo preventivo, que realizan las autoridades, en aquella zona. Excelente, de eso se trata, de mantener la tranquilidad, en los lugares, en la unidad móvil de Canal 6, en este trabajo amplio, que realizan en el Distrito Central. Seguimos, y antes de la pausa comercial, queremos interactuar, con nuestros televidentes, en el Facebook Live,